¡Terminala! ¡Terminala, encaralo, encaralo! ¡No te acaso, a ver! ¡Terminala, agarrando! ¡Dale! ¡No pasa, no pasa! ¿Sí o lo va? ¡Sí! ¡Bien, dale, bien, bien! ¡A ver qué tal, terminala! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Bien, oye! ¡Un bolas, ya, de gurítese! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Pues, un bolsito, un bolsito! ¡Uy, un bolsito, un bolsito, un bolsito! La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 Dispuntas tu compañero ¡Gracias! ¡Que horrible! ¡Hablale! ¡Hablale! ¡Gracias! ¡ 외gará! ¡Hablale! ¿Qué bien? Dice todos los donde bajas la cosima ¡Vol45! ¡¿Infinito cuál apagamála McFarmellas? ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡La línea! ¡La línea! ¡Bien! 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 ¡Armencen! ¡Armencen en uno! ¡Acá! ¡Presioná el aire ahí! ¡En el medio hay dos! ¡En el medio hay dos! ¡Sí, Cristian! ¡Bien! 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 ¡La tucha! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, buen, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¿Dónde van? ¡En la línea, Boricel! ¡Ablance! ¡Ablance! ¡No dejes flotando! ¡Ah, no, no! ¿Dónde van? ¡Atrés! 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 ¡Bien! ¡La espalda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Puebla! ¡Dale! ¡Fuebla! ¡Dale, dale! de aquí en poco abajo y 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